Buenas noches gente que tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy voy a reaccionar a la nueva canción de la banda distan el cual lleva por dentro los Helmut así que veamos que tal y ¡Gracias! 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 Se viene otra, se viene otra Se viene otra, se viene otra, se viene otra Se lo haré saber mediante Facebook e Instagram Así que no se olviden de seguirme en esas redes sociales Sin nada más que decir, espero que este video te haya gustado Nos vemos en un próximo video